qué bonito clima tenemos en madrid después de haber estado en alemania tres días y lo único que hacía era nube llover nube llover nube llover así todo el rato llegamos a madrid y mirad el cielo totalmente despejado pero toca volver a la rutina toca volver al mejor estallido del mundo vamos a visitarlo vamos a dar la vuelta y vamos a acceder para ver qué novedades tenemos después de unos cuantos días sin estar aquí en el estadio santiago bernabéu hoy habéis visto la noticia de que enric viene a madrid va a estar el partido contra el villarreal aquí en el estadio santiago bernabéu y viene a hablar con florentino pérez ojo cuidado van a hablar de los turrones van a hablar de lo que les van a traer los reyes magos papá noel de que van a hablar en el partido contra el villarreal este domingo viajaremos por los diferentes palcos que tenemos en el fondo sur porque el último partido estaban camavinga estaba modric estaba suamen y estaba arda güler intentaremos pasar por ahí para ver si podemos grabar de cerca a esos pedazos de cracks tipo enric a ver si podemos verle no os imagináis que le ponen en el palco con florentino buenos días torre europa muy buenas a todos y comenzamos el vídeo viernes 15 de diciembre del 2023 aquí estamos un día más en el mejor estadio del mundo estamos en el estadio santiago bernabéu dale a like suscríbete que comenzamos la vuelta y ya estoy viendo novedades estoy viendo novedades fresquitas muy ricas venga vamos a por ello esta es la gran novedad me he cortado el pelo estoy pasando un frío yo no sé para qué me corto el pelo qué tal os gusta o no os gusta aunque realmente me tiene que gustar a mí pero bueno así me dejáis algo en los comentarios bueno pues comenzamos en la esquina de la torre ve como todos los días bueno a excepción de un día que lo hicimos al revés fuimos por ahí ahí tenemos la parte inferior de la fachada en la esquina de la torre ve ahí lo podéis ver en los últimos días barra vídeos vimos aquí en el canal como colocaban esas lamas que cierran esa parte inferior de la fachada a falta de la falta de retirar esos adhesivos protectores que a día de hoy ya vemos que los han quitado ya los han quitado así que ahora veremos también la parte interna de la torre ve y también la parte interna de la torre c porque tenemos también sorpresitas muy inquietantes muy ricas y es que han colocado las lamas que faltaban para colocar esa parte inferior de la fachada y queda muy pero que muy bien vimos aquí en el canal lo de la esquina de la torre c pero no hemos visto todavía lo de la torre ve así que ahora cuando pasemos a castellana luego veremos ahora cuando se ponga en verde también cruzaremos pero de momento esto es lo que os puedo enseñar estas puertas de acceso 18 20 22 el autobús rojo ahí está como pasa y tienen que dar continuidad con ese material black magic que de momento aquí no han instalado si vimos en la parte de castellana esas puertas de acceso como han empezado a colocar ese material ahora estaremos también pendiente de lo que vaya sucediendo ahí y lo plasmaremos aquí en el vídeo pero mientras tanto pues podemos ver en la parte superior que ya han cerrado ese hueco que faltaba por cerrar en la parte inferior de la visera aunque aún faltan por aclarlas definitivamente y dejarlas totalmente alineadas así que vamos a cruzar bueno ahora cuando se ponga en verde así que vente conmigo dame la manita y no te pierdas mira que está subiendo hola están subiendo una transpaleta manual aprovechando a subir también el material ahí está ahí vemos como lo están subiendo a la parte del sky walk y paseo 360 grados ahora sí se pone que susto me ha dado se pone en verde así que cruzamos seguimos pasando aquí con todo este espacio que vimos cómo retiraban y cómo desplazaban estas vallas blancas como nuestro corazón madridista desde esa ubicación hasta está ganando todo este espacio para poder grabar mucho mejor así nos acercamos y vemos la obra desde más cerquita subimos un poquito la mirada ahora mismo no tenemos aquí las vallas que nos facilitan la grabación de esta ubicación pero bueno podemos ver lo que va ocurriendo ya vimos cómo creaban esta plataforma para seguir con los trabajos de la parte de castellana vemos también muchísimo cristal muchísima mampara que lo van a seguir subiendo a la parte del skywalk aquí ha copiado en la esquina de la torre ve algunos armarios ya están completamente vacíos así que dejará el transporte necesario y correspondiente y se lo llevará a su delegación he de decir que el partido es el domingo por lo tanto irán despejando y limpiando la zona para que los aficionados puedan transitar perfectamente el día de partido este domingo contra el villarreal por cierto os voy a mostrar ya antes de pasar a la zona de castellana ahí podemos ver la parte inferior de la fachada con esas nuevas lamas que completan esta zona vamos hacia el lateral oeste aquí ya nos hacemos una idea de cómo cómo está quedando de cómo va a quedar y de cómo va a ser esta fachada oeste a día de hoy de momento no se ha escuchado que vayan a cambiar las lamas de la parte superior ya sabéis que de perfil en esta ubicación quedan muy pero que muy bien estas nuevas lamas que han colocado en la parte inferior completando así en su totalidad esta fachada oeste aquí tenemos una grúa esta grúa que hemos visto antes como su vía material lo está subiendo a la zona del paseo 360 grados aquí llegamos un día más a castellana llegamos un día más al lateral oeste ahora os voy a enseñar la parte de la esquina de la torre ve ahí lo tenéis creo que desde aquí lo vamos a ver mejor a ver sí desde aquí mucho mejor ahí podéis ver cómo va quedando cómo está quedando la parte inferior de la fachada toda esa zona que conecta con la torre ve mirad qué bonito ya vimos estos mismos trabajos en la parte opuesta en la esquina de la torre c y aquí ya podemos ver los mismos trabajos pero en la torre ve llegando así a envolver la torre en la parte sur de castellana vamos a seguir ampliando en este caso nos vamos a las puertas de acceso vamos a recorrer del lado sur al lado norte ya vimos cómo empezaban a colocar ese material black magic para dar continuidad a estas puertas que tenemos en castellana ahí podemos ver que muchas de las puertas ya están conectadas y hay algunas otras que todavía no están pero bueno básicamente estamos en remodelación todavía estamos en construcción por lo tanto hay que tener un poquito de paciencia y es más dijo nuevo bernabéu que esos trabajos se iban a ejecutar en este mes de diciembre y este mes de diciembre aún es vigente por lo tanto han empezado los trabajos y seguirán hasta completar todas las puertas seguimos por cierto muchas gracias a todas esas personas que se han estado preocupando por mí por mi pie hasta el día de ayer y muchas gracias de verdad porque ya estoy prácticamente recuperado me duele muy muy poquito puedo andar puedo correr puedo hacer cualquier cosa pero ya estoy prácticamente recuperado no hace falta que os preocupéis más os lo agradezco es lo que tiene jugar al fútbol sala no es lo que bueno mirad como navegamos por la parte de la fachada oeste desde la esquina de la torre b hasta la esquina de la torre c ahí hemos visto las nuevas lamas que conectan y que envuelven también la esquina de la torre b y ahora veremos las que envuelven la torre c aunque ya lo vimos aquí en el canal pero nunca está de más sacarlo en el vídeo diario porque queda muy pero que muy bien además podemos ver que aún faltan lamas por retirar esos adhesivos protectores así imagen en movimiento de la fachada oeste hoy viernes 15 de diciembre del 2023 pasamos a la esquina de la torre c y al fondo norte ahí podéis ver cómo están formando ya los corralillos esos patios para los eventos en este caso en la zona de castellana ahí podemos ver un nuevo sistema de grabación de vigilancia con domos en la parte superior muy importante la seguridad también en los exteriores del estadio santiago Bernabéu y podemos ver cómo llegan otros camiones para seguir llevándose todo ese material ese material que no se pueda copiar aquí que por lo tanto lo tienen que llevar a la delegación o simplemente han acabado con ello y aquí han creado otro inmenso corralillo otro patio gigante para que la gente para que los aficionados no puedan pasar y aprovechar a guardar todo ese material y también la maquinaria muy importante me estoy fijando y ya en la parte superior podemos ver todas las lamas al menos en esta ubicación estoy viendo todas las lamas en la parte inferior de las viseras vamos a acercarnos a nuestro sitio de confianza para verlo mucho mejor bueno pues bienvenidos y bienvenidas a la esquina de la torre c ahí tenemos al fondo esa grúa del elenco de aguilar que está subiendo material a la parte del skywalk ese paseo 360 grados que discurre por la esquina de la torre b y aquí estamos ya en la esquina de la torre c hemos visto la parte de castellana también ese material black magic para dar continuidad a las puertas a esas pantallas que tenemos y esos banner y aquí estamos en la esquina de la torre c ya vimos en anteriores vídeos como colocaban esas últimas lamas en la parte de las viseras han estado retirando también los adhesivos protectores quiere decir que de forma paralela también han colocado esas lamas que faltaban en esa parte inferior de la visera en la esquina de la torre c ya pegando con la fachada norte ahí lo podéis ver como esta lama aún la tienen que acoplar definitivamente y a falta de esa lama pues ya estarían todas y cada una de ellas completamente instaladas a falta de colocar también ese techo en la parte interna que podéis ver esos raíles esos acoples esa estructura para seguir colocando en este caso en la zona interna ese techo que ya hemos visto en muchas partes del estadio que han colocado fijándome bien también han colocado otro sistema de grabación de seguridad ahí podemos ver otra torre con los domos en la parte superior así que dejamos el modo gran angular y vamos hacia rafael salgado me hace mucha gracia porque tenemos un montón de camiones trailers aquí en la esquina de la torre c estos están enfrentados parece que se van a pelear uno mira al otro y el otro mira al uno así que no sé cómo van a salir la verdad y al fondo tenemos otro trailer ya sabéis ya les conocéis esos trailers que suelen traer las lamas de la piel envolvente parece que se van a llevar los armarios de esas lamas que han ido colocando ojo en la fachada última lama santiago bernabéu esta es la última lama ojo e 50 años hay publicidad que ya sabes alumán ponte en contacto conmigo por esta publicidad gratuita o si no me veré obligado a difuminar la empresa aunque bueno ya las conocéis madre mía qué susto me ha dado pero bueno me llama mucho la atención me hace mucha gracia ver esta pegatina de última lama en el santiago bernabéu no me lo esperaba la verdad no me lo esperaba pero bueno ya podemos ver en la parte inferior las lamas que cierran la piel envolvente en esta parte del fondo norte tenemos la de la parte vertical y como hemos visto desde la esquina de la torre c en la parte superior en la zona de viseras dejamos el modo gran angular mirad todo el material que tenemos aquí toda la maquinaria entre hoy y mañana empezarán ya a recoger como hemos visto en la parte de castellana y veremos a ver si siguen realizando pruebas en las diferentes pantallas que ya tenemos instaladas bueno ahora que me estoy fijando también tenemos una novedad muy importante ya vimos en los últimos vídeos en los últimos días como quitaban como retiraban la más esas lamas que estaban deterioradas rotas golpeadas aquí en el fondo norte os acordáis que tenemos como un total de tres cuatro o cinco lamas tanto en la parte inferior de la fachada como en la esquina de la torre de y ya a día de hoy podemos ver esas lamas ya totalmente reparadas ahí lo tenemos reparadas y puestas de nuevo en su debido lugar ahora nos fijaremos con más detenimiento que ahí podemos ver una ahí al fondo podemos ver otra ahí está ya totalmente reparada y con el adhesivo protector todavía porque debe ser que lo han colocado hace muy pero que muy poquito ahora llegando a la esquina de la torre de vais a ver también que tenemos otros huecos tapados completos con esas lamas ya reparadas así que vamos para allá ahí vemos cómo se están riendo los pedazos de cracks normal que se rían es que hace mucho frío y la mejor forma de solventar este frío es riendo si ahí tenemos la esquina de la torre de ella con esas nuevas lamas en la parte inferior de la fachada aún con los adhesivos protectores vamos a fijarnos en las puertas vamos a ir de torre de a torre c a ver si han empezado a colocar ese material black magic sí 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 ahí lo tenemos entre la 41 y la 39 está colocado aquí también está colocado podemos verlo perfectamente ahí tenemos un pequeño sector de ese material black magic que han colocado entre esas puertas aquí igual ojo sí 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 han avanzado aquí en el fondo norte entre la 35 y la 33 también entre la 33 y 31 también entre la 31 y 29 también y en esas puertas que tenemos allí también excepto las más cercanas a la torre c ahí de momento no lo han colocado bueno dejamos el modo gran angular y nos vamos hacia padre damián y el lateral este me ha hecho mucha gracia lo de la pegatina que decía última lama no me lo esperaba que por cierto también en la esquina de la torre de podéis ver que están trabajando con esa lama colocándola acoplándola es que me estoy fijando porque han puesto hoy agentes de movilidad aquí en este cruce es que no van los semáforos los semáforos no están es por eso que están los agentes de movilidad bueno lo dicho ahí podemos ver los trabajos con esa lama no sé si la están colocando la están reparando pero imagino que si la lama que teníamos allí ponía última lama está no creo que sea la última simplemente pues estarán acoplándola definitivamente o hasta incluso retirando los adhesivos protectores bueno vamos a comenzar ya con las novedades del lateral este ahí dejamos atrás el fondo norte y rafael salgado y llegamos oficialmente a padre damián tenemos aquí una bomba de hormigonado están hormigonando en la losa de la puerta 47 que por cierto mirad cómo han avanzado la colocación de esas hojas en vertical tanto en la parte superior como en la parte inferior han completado todo en estos días que no he venido a grabar han completado todo este sector increíble es que cuando quieres puedes y han querido como han querido lo han completado a falta de colocar las pantallas obviamente pero cuando se quiere se pueda y podemos ver alrededor y al lado de las puertas 53 y 59 como tenemos esas pantallas esos banner que irán colocando también en las diferentes puertas cercanas a esta que estábamos comentando vamos a ver si podemos ver dónde están echando ese hormigón ese cemento bueno ahora que está el autobús va a ser un poco difícil pero vamos a aprovechar a ver si el margen entre la incidencia esta caseta de incidencias al público y el hueco que nos vaya a dejar el autobús podemos ver esos trabajos con la bomba de hormigonado bueno vamos a ampliar que desde aquí nos ha dejado ya margen el autobús no se ve no se ve muy bien bueno es que no se ve nada pero bueno os podéis hacer una idea dónde están hormigonando y qué es lo que están hormigonando seguimos hacia la parte central aquí podemos ver en la parte inferior de la imagen cómo están esas puertas esas nuevas puertas que han ido colocando en esas mamparas tanto la parte superior como en la parte inferior a falta de colocar las pantallas como tenemos en la zona opuesta como tenemos en el lateral oeste esas pantallas que ya vimos cómo colocaban también aquí en la parte central creando esas iluminaciones para el palco de honor aquí tenemos el modo gran angular del lateral este ahí podemos ver en la parte inferior de la fachada como faltan por retirar por quitar por eliminar esos adhesivos protectores de esas últimas lamas que han completado la parte inferior de la fachada y podéis ver cómo faltan por retirar esos adhesivos esas pegatinas a que la izquierda estoy flipando porque ya vemos los nuevos árboles en los montículos en las praderas de la plaza de sagrados corazones mirad como están plantando esos inmensos y gigantescos árboles que ahora veremos mucho mejor os voy a dejar esta imagen de la fachada este aunque no la queráis aunque no os guste ya sabéis que tenéis muchas ganas de ver lo que está sucediendo en la plaza de sagrados corazones pero aún así me parece muy importante sacar esta imagen porque es espectacular ahora sí que sí vamos hacia la plaza de sagrados corazones bueno pues ahí podéis ver estos trabajos que se están realizando en la parte del lateral este del santiago bernabéu justamente en el exterior plantando estos nuevos árboles para formar para transformar esta plaza de sagrados corazones aquí podemos ver estos árboles que están aún en los camiones los irán descargando a medida que los vayan plantando esta es la forma peculiar de cómo los traen parecen las plantas de mi parcela ahí en las macetas macetas gigantes por cierto y una vez lo dicho que vayan acabando de plantar los árboles que ya tenían aquí los irán descargando y plantando en las diferentes praderas y montículos que tenemos en esta localización del estadio santiago bernabéu hemos vivido una gran transformación en esta ubicación desde que empezaron a colocar las losas formando ese suelo de la plaza hasta incluso a día de hoy que ya tenemos los nuevos árboles y también los nuevos puestos que ya podemos ver en la entrada del parking los trazos que tenemos cuatro ya de cuatro puestos son metálicos no son de madera yo pensaba que iban a ser de madera pero ahí podéis ver los puestos donde darán iluminación a toda esta zona nos tenemos orientados hacia la parte inferior imagino que tendremos algunos otros también orientados hacia la parte de la fachada vamos a ir hacia la parte central a ver si está la puerta abierta y lo podemos ver mucho mejor sí sí está abierta está abierto estoy flipando estoy flipando y tenemos el primer poste está justo en la entrada hacia el parking ahí lo podéis ver la entrada al parking ahí tenemos uno han colocado tres más en esta pradera estoy flipando vaya cambios que ha habido en mi ausencia mirad los nuevos postes que tenemos aquí de iluminación que dijo nuevo bernabéu también que era inminente la colocación de este material ahora cuando lleguemos a la parte de concha espina veremos mejor esos que están allí están más cerca de la fachada porque desde aquí se ve bastante mal la verdad pero bueno ahí podemos ver también los árboles que han ido plantando en esa pradera más cercana a concha espina es flipante de verdad estoy flipando con todos los trabajos que se están realizando y en poco tiempo y además vemos que siguen trabajando también en la parte del nuevo suelo de la plaza de sagrados pedazones colocando más losas ahí al fondo han colocado también más bancos de granito y ahí vamos a ampliar a ver qué podemos ver trabajos con el dumper a ver si este domingo podemos pasar por esta zona el último partido pudimos pasar por ahí así que a ver si no podemos faltar a la cita y navegar por todo ese lugar pero es que estoy flipando tenemos un montón de árboles ya colocados increíble venga vamos hacia concha espina y al fondo tenemos otro nuevo trailer con más árboles en su interior vamos a ampliar ahí tenemos las raíces todo tapado todo protegido y tenemos un nuevo trailer con un nuevo árbol que no menos importante aunque sea uno de los últimos o veremos a ver cuántos colocan pero ha venido de los últimos no menos importante anda mira qué chulo han adornado de este puesto de la once en la parte superior estoy flipando es que mira mira así es como transportan los árboles lo que me he perdido en estos días es flipante vamos a ver dónde lo colocan lo están trayendo a lo están trayendo para el trailer a lo mejor estos no ha dado tiempo a colocarlos y se los están llevando pero parece que lo van a cargar en el trailer sí 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 mirad el brazo del camión grúa viene para casi si lo van a cargar debe ser que no va a dar tiempo a colocar estos árboles y se los vuelven a llevar y me estoy fijando que han colocado mini árboles aquí los tenéis con las macetas aunque bueno no aparecen en árboles porque son más pequeñitos de lo normal y aquí al otro lado más cercano a la fachada tenemos otro voy a ir un poquito a la izquierda estoy flipando con todos los avances que tenemos aquí en el exterior bueno pues dejamos atrás el tema árboles y el tema de iluminación ahí tenemos las puertas mirad cómo han ido completando también vaya hombre a ver tengo un poquito yo si mamá no va a la montaña ya sabéis lo que hay que hacer no ahí tenemos las puertas más cercanas a la torre a han ido completando todos estos sectores colocando esas hojas en vertical tanto en la parte superior como en la parte inferior a falta de colocar también esas pantallas esos banner en la parte central ahí lo podéis ver perfectamente y es como se ve desde la torre a ya entramos en concha espina de momento aquí no tenemos grandes novedades ya vimos cómo completaban la fachada tanto en la parte vertical en la parte inferior y en la parte superior y ahí también están completando con esas hojas en vertical tanto en la parte superior como en la parte inferior y rodeando también envolviendo aún más los anillos de la torre a ahí lo podéis ver ahí está qué poquito queda qué poquito queda para que acabe la remodelación y también lo que me estoy fijando aquí en el fondo sur es que en las pantallas de esta parte de concha espina han empezado a colocar ese material black magic para dar continuidad a las mismas ahí lo podéis ver esas más cercanas a la torre b de momento las más cercanas a la torre a como podéis ver aún no han empezado a colocar ese material así que dejamos el modo urán angular y accedemos al interior bueno pues ya estamos dentro del estadio santiago bernabéu ahí tenemos la flecha que nos indica que vayamos para allá pero no le voy a hacer caso y hoy 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 increíble no me lo puedo creer lo estoy viendo con mis propios ojos y también las que tenemos en la parte de oeste madre mía madre mía pues al final parece que han confirmado la teoría de que una vez que estén colocadas todas las pantallas tanto las esquinas como los laterales y los fondos es cuando van a inaugurar el marcador 360 grados mucho mejor porque es mucho más atractivo ver cómo encienden todo el vídeo marcado 360 grados no un fondo otro fondo y ya está pero bueno ahí podemos ver las pruebas que están realizando en las pantallas del lateral este y lo que tenéis estoy flipando de verdad que lo estoy viendo y estoy flipando es la primera vez que veo esto en directo en vivo y en directo y es que creo que las otras pantallas también están con las mismas pruebas ese tablero típico no ahí lo podéis ver con ahora podéis ver al trabajador pero ahí podéis ver las pantallas del lateral oeste que tienen las mismas pruebas que están realizando también en las pantallas del lateral este así que tengo muchas ganas de verlo vamos para adentro es flipante llegar y ver las pantallas del lateral este encendidas es la primera vez que lo vemos aquí en el canal estoy flipando tenemos estas encendidas que no lo vemos ahora porque están justamente en el lado opuesto de nuestra visibilidad las pantallas del fondo sur y fondo norte encendidas y también esas pruebas que están realizando a las pantallas que tenemos ya listas y acopladas en el lateral este bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más al interior del santiago bernabéu hoy viernes 15 de diciembre del 2023 bueno también acaban de empezar a encender el anillo led ahí lo podéis ver esa imagen en blanco en la fascia del primer anfiteatro y ahora aprovechando esta imagen ahí podéis ver la parte de la grada abatible ya está cerrada tenemos las plataformas también en la banda del lateral este así que que comience el baile para sacar las bandejas del hipojeo es más estoy escuchando ya es que están mira 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 están recogiendo hasta los días así que es posible que en breve veamos cómo se abre la tapa para que veamos las tripas los entresijos el interior del invernadero y que vuelvan a salir las bandejas para volver a disputar un nuevo partido en este caso el domingo contra el villarreal vamos a ver qué novedades tenemos así que dame la manita y no te pierdas bueno ahí tenemos la parte del fondo norte tenemos la grada baja y grada alta con los nuevos asientos de momento la zona de tribuna como ya sabéis aún no han intercambiado los antiguos por los nuevos lo que sí hemos visto estos últimos días es el intercambio de esas barandillas por esas nuevas mamparas ahí lo vemos tanto la parte de los vomitorios como en la zona entre la grada alta y la zona de tribuna esa es la novedad que hemos visto en estas últimas semanas y en estos últimos vídeos ahí podemos ver también la parte de la fascia del primer anfiteatro del fondo norte totalmente encendida con ese anillo led ahí tenemos al fondo que están subiendo hay una rueda a no son cables digo están subiendo una rueda allí ahí tenemos el primer y segundo anfiteatro del fondo norte el segundo anfiteatro no ha dado tiempo a cambiar los asientos ahí tenemos los antiguos todavía pero no os preocupéis don gurri ambi happy porque poco a poco aprovecharán en los parones que tengamos para seguir colocando los nuevos asientos esos nuevos asientos que también han aprovechado a colocar en el tercer y cuarto anfiteatro hasta la parte central ahora mismo da el sol en todo este lado de aquí no lo podemos diferenciar bien pero bueno si ampliamos ahí tenemos a la izquierda del sector con los nuevos asientos y a la derecha con los viejos y antiguos asientos del classic bernabéu y aquí arriba vamos a ampliar un poquito este sector de la izquierda si posee los nuevos asientos y la parte de la derecha de momento no han cambiado hasta incluso tampoco han trabajado en el cambio de color de esos pasillos naranjas que veremos en un futuro muy cercano cómo se convierten a un color gris ahí tenemos en la parte superior antes de pasar a ver otra zona esos trabajos que han ido realizando en este cuarto anfiteatro de momento no han acabado con esos paneles para la acústica han estado trabajando también en toda esta zona también el lateral este y fondo sur lateral oeste no lo sabemos porque no podemos verlo tenemos la vista panorámica justo debajo de esos trabajos que se están realizando y ahí lo podéis ver cómo han ido cerrando toda esta parte de aquí dando lugar a ese nuevo material para cerrar el interior para que no se vea la fachada para que no se vean esos esqueletos esas piezas los soportes verticales que soportan el peso de las propias lamas esas lamas que hemos visto ya como terminaban con la pegatina de última lama en esa parte del fondo norte ahí podemos ver los altavoces los tres que ya colocaron en la parte inferior de la estructura del fondo norte ahí podemos ver las gominolas esas diferentes animaciones que van realizando en las pantallas del fondo norte y fondo sur y que poco a poco veremos también cómo las ejecutan cómo las realizan en las pantallas del lateral este y lateral oeste de momento han empezado con estas proyecciones pero ya es un indicio clarísimo de que poco a poco empezarán con esas imágenes que estamos viendo de prueba tanto la parte norte como en la parte sur de momento en esta estructura que subieron aquí en la esquina del fondo norte con el lateral oeste perdón que me quedo sin voz aún no han colocado no sabemos si es sonido o algún sistema de iluminación de momento sigue en este estado sigue suspendido ahí en esa zona y seguimos viendo al fondo como suben esos cables esas protecciones para los cables esos cables que darán alimentación a las pantallas que coloquen justamente en esa esquina porque si están subiendo ese material en esa zona será para esa esquina ahí tenemos las terchas del lado norte las han sacado un poquito pero solamente un poquito ayer creo que las llegaron a mover pero las del lado sur estas del lado norte no de vez en cuando siguen realizando pruebas en las terchas con la cubierta retráctil y lo impresionante va a ser cuando veamos toda la cubierta cerrada y el vídeo marcador 360 grados totalmente encendido eso va a ser la bomba va a ser increíble bueno hemos visto la parte del fondo norte habrá que estar pendientes de si mueven o no mueven la tapa porque eso pues indicará que en cualquier momento empezarán a sacar las bandejas esas seis bandejas que tenemos del césped retráctil hacia la parte de la losa del terreno de juego lo dicho hemos visto la parte del fondo norte ahí tenemos la losa completamente despejada lo que hemos dicho también antes la grada abatible completamente cerrada y vamos a pasar a ver la zona del lateral este ahí seguimos viendo esa zona de tribuna donde no ha dado tiempo todavía cambiar los asientos siguen aguantando y resistiendo los antiguos del classic bernabéu grada baja y grada alta con los nuevos también esta zona de tribuna hasta incluso también la parte de la zona presidencial esos palcos vip asientos vip y la zona de los banquillos ahí vemos trabajos para dejar todo listo para el partido del domingo lo dicho entre hoy y mañana empezarán a sacar las bandejas a ir despejando la zona y ya preparar todo lo correspondiente al domingo ahí tenemos la línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro están limpiando si están limpiando los cristales colocando ya dentro de poquito de nuevo las cámaras en sus correspondientes tiros probando también las puertas esos palcos aún no están habilitados estos palcos aún no lo están al igual que tampoco los de la parte superior pero veremos a ver porque falta muy pero de muy poquito ahí están limpiando también los cristales de esa zona del tiro de cámara el domingo pues culebre haremos como siempre hacemos los días de partido para ver las novedades que nos han dejado de estas semanas en el interior de la hora del santiago bernabéu no sé si es que están jugando con nosotros de momento no sacan las celosías para quitar la tapa lo que están haciendo es meter las celosías dentro de la grada hasta que no esté las celosías justamente debajo de la tapa no podrán sacarla así con un poquito de suerte vemos ese movimiento pero bueno tenemos ahí a ingenieros en la banda del fondo sur así que el baile para desplazar la tapa y para abrirla creo que ha empezado y tenemos a otro pedazo de crack a ver si con un poquito de suerte vemos cómo se meten las celosías hacia la parte de la losa la parte inferior de la tapa y vemos cómo se abre bueno seguimos ahí vemos los palcos vamos a ampliar un poquito más porque ahora que está iluminado el interior podemos ver lo que están haciendo están trabajando en el falso techo imagino porque no se ve muy bien subimos un poquito más ahí tenemos la línea de palcos entre el segundo y tercero anfiteatro esa zona que la vimos en los últimos vídeos en uno de los últimos vídeos ya sabéis que tiene como una especie de acceso ascendente y descendente va a quedar muy bien ese sitio ojalá algún día poderme tomar un agua negra en esas nuevas estructuras porque tiene pinta que va a quedar muy pero que muy bien ya vimos cómo estaban instaladas las barras están con la iluminación y ya dentro de poco empezarán a colocar los muebles terminar con los muebles más bien con el mobiliario y dar ese toque final mirad cómo se reflejan las pantallas del lateral oeste ojo a uno digo a lo mejor están haciendo otra animación en las pantallas del lateral oeste pero no 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 esto refleja las pantallas del fondo sur refleja las pantallas del fondo sur qué susto digo han cambiado la animación en las pantallas del lateral oeste justo estas que tenemos encima seguimos ahí tenemos la parte de lateral este subimos un poquito más nos vamos al cuarto anfiteatro pero antes creo que veáis cómo siguen limpiando esos asientos para el partido del domingo subimos un poquito más ya casi ya casi ya casi han terminado con todos estos paneles los embellecedores también en la parte del lateral del skywalk ahí lo podéis ver las mamparas colocadas hace ya tiempo que las colocaron y ahí podemos ver bueno faltan pequeños huecos por completar pero bueno eso tampoco corre mucha prisa y tampoco van a tardar mucho en hacerlo lo que sirve desde aquí están colocando sí sí están colocando el techo ya sabéis como en la parte del lateral oeste colocaron en esta parte interna de las viseras es el material que forma el techo el propio techo de ese skywalk se pasó 360 grados en este caso que discurre por aquí por el lateral este a ver por qué se va la imagen ahí está ahí podemos ver todos esos paneles que han ido colocando cerrando las tubulares cerrando la parte vertical del cuarto anfiteatro y cerrando la zona del paseo 360 grados de aquí del lateral este algunos sectores todavía no están cubiertos pero bueno muy bien muy pero que muy bien y ahí tenemos las pantallas vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis todas y cada una de las pantallas que tenemos ya puestas instaladas en la estructura del lateral este para formar para configurar esa ese vídeo marcador 360 grados que a día de hoy ya sabéis que han empezado con la esquina del fondo sur con el lateral oeste y cara veremos pero de momento faltan por completar esas zonas curvas esas esquinas que aún podemos ver la estructura blanca del vídeo marcador venga pasamos al fondo sur seguimos viendo el anillo led encendido seguimos viendo las diferentes pruebas en las pantallas ya puestas y colocadas en el fondo sur y vamos a pasar a ver desde la parte inferior hacia la parte superior ahí seguimos viendo a los ingenieros correspondientes del hipo geo invernadero están ya listos para ver ese movimiento esa actuación de desplazamiento de la propia etapa del hipo geo más la salida de las propias bandejas así que lo dicho a ver si tenemos un poquito de suerte y vemos como al menos desplazan la etapa tenemos aparte de la grada baja y grada alta del fondo sur ya que los nuevos asientos tenemos también la parte de tribuna con los nuevos asientos primer y segundo anfiteatro también en su totalidad en lo correspondiente al fondo sur con los nuevos asientos y tenemos el tercer y cuarto anfiteatro donde tienen que seguir realizando ese intercambio de asientos esos asientos antiguos por los nuevos ahí podemos ver esos pasillos naranjas que identifican claramente que tenemos todo lo antiguo del classic bernabéu y si llegamos a los sectores más cercanos al lateral oeste y tenemos la visibilidad perfecta para poder ver esos nuevos asientos ya instalados y acoplados en este tercer anfiteatro excepto en la parte superior en este cuarto anfiteatro esquina del fondo sur con el lateral oeste donde aún no ha dado tiempo a colocar los nuevos asientos retiramos un poquito más el zoom dejamos descansar unos segundos y ahí tenemos una de las esquinas donde han estado trabajando para la colocación de estos módulos ahí lo podéis ver que realmente me parece un poco raro porque es que se ve y se transparenta mucho la parte interna veremos a ver qué es lo que tienen pensado hacer y realizar en esta zona después de haber colocado este material dudo un poco la verdad que esto sean pantallas es posible que sea un material previo a la colocación de las dichas pantallas en esta zona no sé no se parece material de plástico y luego ahí van a acoplar algún tipo algún módulo de pantalla veremos a ver y hablando de pantallas aquí tenemos vamos a visualizar esas nuevas pantallas que han colocado en la parte interna de la estructura del vídeo marcador aquí en el lateral oeste vimos cómo empezaban a configurar esta que tenemos en pantalla empezaron también de forma seguida con esta que tenemos aquí y posteriormente ya fueron con la central acaban de encender las luces si acaban de encender las luces no sé si harán algún tipo de espectáculo lumínico o simplemente están realizando las pruebas al igual que también están cerrando las derechas del lado sur ahí lo podemos ver cómo se están abriendo los estabilizadores y están desplazando las derechas del lado sur volvemos a las pantallas ahí vemos todas estas tres pantallas ya configuradas con sus correspondientes paños ahí vamos a acercar la mirada esta pantalla en la parte más cercana al fondo norte lista esta pantalla en la parte central también lista y la pantalla más cercana al fondo sur es la primera que empezaron también está lista también vimos cómo empezaban a colocar esos line array esos altavoces ahí vemos en la parte norte de la estructura en esta parte de aquí y en esta parte central también veremos a ver cuándo encienden o cuando hacen operativos estos nuevos altavoces que han ido colocando de momento en esta zona aquí aún no los han colocado ahí tenemos el sonido típico de las celosías se están moviendo están yendo debajo justo de la tapa para que luego posteriormente salgan los carros y también vayan a desplazar la propia etapa para abrirla a abrirla a ver si podemos ver si vemos ahí el césped al fondo no pero en vivo se ve mejor aquí se ve muy oscuro pero ahí vemos cómo se mueven las celosías así que en breve desplezarán la propia tapa para sacar las bandejas del césped retráctil así que hasta aquí el vídeo de hoy la vuelta al exterior también las novedades del interior viernes 15 de diciembre del 2023 si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita para que youtube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo muchas gracias y a la madrid chao